Todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo sin movimiento, quieto, y la extensión del cielo estaba vacía. En la oscuridad, en la noche, se juntaron para conversar, pensaron y reflexionaron, llegaron a un acuerdo, juntos concibieron la luz y la vida. Si el agua se pudiera quitar, vaciarse, de modo que el plato de la tierra pudiera crearse, podría reunirse y nivelarse, entonces podría ser sembrada, entonces podría amanecer el cielo y la tierra. No puede haber culto ni reverencia entregada por lo que hayamos creado y formado, hasta que la humanidad haya sido creada, hasta que haya sido hecha la gente. Luego fue creada la tierra por ellos. Meramente su palabra trajo la creación de aquella. Con el fin de crear la tierra, dijeron, tierra, y de inmediato esta fue creada, tal como una nube, como un rocío, fue su creación y formación. Entonces convocaron a las montañas a partir del agua. Enseguida, las grandes montañas nacieron. Los cursos del agua se dividieron, con sus ramas corriendo entre las montañas. Así se dividieron las aguas, revelando las grandes montañas. De inmediato se crearon arboledas de cipreses y bosques de pinos para cubrir la faz de la tierra. Luego crearon los animales. Pero los animales solo grasnaron, charlaron y rugieron. Su habla no fue reconocible porque cada uno gritaba de manera diferente. Cuando lo oyeron el creador y el formador, dijeron, su habla no salió bien. No fueron capaces de decir nuestros nombres. Somos su creador y su formador. Esto no es bueno. Luego vino su siguiente intento de crear la humanidad. Crearon la persona de barro. Al principio hablaba pero sin conocimiento. Enseguida, meramente se disolvía en agua. Luego, ante la abuela y el abuelo, adivinaron lo que harían. Crearon las efigies de madera tallada. A los hombres los crearon a partir de un árbol de coral. Y a las mujeres de los juncos. Las efigies de madera tallada eran de apariencia y habla humana. Nacieron, se multiplicaron, tuvieron hijas, tuvieron hijos. Pero no había nada en sus corazones, ni nada en sus mentes. Ningún recuerdo de su constructor, ni de su arquitecto. Caminaban sin propósito. Así, fueron destruidos por sus creadores. Se dice que se volvieron monos que viven en los bosques. En este punto, el texto del Popol Vuh termina el relato de la creación y va hacia las correrías de los héroes gemelos. Derrotan a Siete Guacamayo, quien se hinchaba en la oscuridad como si fuera el sol. Como también a sus dos hijos, Sipacna, que hizo las montañas, y Cabracán, que causaba los terremotos. Después, derrotan a los señores de Shivalvá, el maligno inframundo. Finalmente, los gemelos son transformados y suben a los cielos como el sol y la luna. Esto sucede al mismo tiempo en que sale el sol para la humanidad más tarde en nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.